. . . . . . . . Arriba, abajo y al lado Ya está, ya está Ya está, ya está Casi me muero Ay, que se me lo mueve Estas puneados del punto Eso te va a dar 50 y... Mita, Mita, Mita Buena Siguiente, siguiente, siguiente Ay, puta, esa triple Ah, 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 ah Entra en dos Ojalá se arregle ese lag viejo Y el va a 58 de latencia No sé de qué pasaría No sé de qué pasaría Así, güey Así No sé de qué pasaría No sé de qué pasaría No sé de qué pasaría Tiene de lo más No sé de qué pasaría Gracias Raider Por restaurante, por medio Mita, 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 Mita Ay, por medio, por medio Vivo 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 F*** 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 Uno, uno, uno Muchos They tell him he needs to take his f***g kills But he sounds like he wants to kill himself Yeah, I can hear you through Sawyer's mic, little d*** F*** Say it with your chest ¿Para 57 segundos? ¿Han? El sumo jugó 57 segundos. Sí, él recibió 57 segundos. Para el retorno, ¿no? ¿Cómo? Obviamente. Este es el enemigo. Este es el enemigo. No importa. No importa. No importa. No importa. Con tal de que dispara, Silvia dice que es el enemigo. Enquipo. Entonces. Si.